Va avanzando bien, pero será para mejor lo que están haciendo. Mientras que todo va bien, no hay un problema. El tiempo de espera es malo. Es impresionante, más de una hora y media, desde el Fundo del Carmen hasta Javier Carrera. Los tacos se hacen solamente en los accesos. Son ellos, los automovilistas, los que más sufren a diario con los baches, las largas esperas para llegar a su destino y quienes, si saben superar a diario, el evento del día. Ojalá que cuando termine, se terminen los tacos. El jefe de obra y el ingeniero deberán ser más prolijos. Está bien, está bien. Sí, todo bien. Con un 80% de avances en las obras de mejoramiento en la avenida Pedro de Valdivia, en Temuco, se arman de paciencia para lo que resta. Esta vez se anunció el cierre de calle Lautaro y el cambio de sentido de Miraflores. Tienen que ustedes que entender, muchos reclaman que lo que significan estos cambios, el barro, las veredas que se han eliminado, se ponen un poco de ripio. Principalmente eso, tenemos un sector con alto flujo de alumnos, pero también entienden que el progreso tiene su sacrificio. Falta muy poco, es cierto, del proyecto que busca solucionar el problema de conectividad con la construcción de cuatro pistas bidireccionales y la incorporación de ciclovías para mejorar el acceso de toda la población. Se está avanzando, ya tenemos un 80% de ejecución de trabajo y esperamos que dentro del mes de agosto, en el lugar en el que estamos, esta plaza cívica de más de 35.000 m2 ya se encuentra a disposición de la ciudadanía. Aquí quiero hacer un llamado a todos los automovilistas a que tomen las precauciones del caso, porque reitero, va a tener un cambio en el sentido del tránsito. Pero más allá de eso, efectivamente, los usuarios han tenido una paciencia, queremos hacer el mismo llamado, que tengan la misma paciencia. Los plazos se cumplen, la obra gruesa toma forma en este proyecto que pretende cambiarle la cara a la capital regional. Desde este 6 de julio comienzan a operar los desvíos por 70 días corridos, iniciativa que contemplan solucionar el problema vial de Temuco. Armarse de paciencia que dicen está por terminar.